¿Has decidido dar el gran paso para dar a conocer tu empresa, proyecto o marca personal a través de contenidos en YouTube y Facebook? Pues escríbenos o llámanos al 829-741-361, ese es el teléfono de Resorte Media. Tenemos las cámaras, las luces y los equipos de sonido que necesitas y también el estudio o los estudios, por supuesto, para hacer que eso quede con calidad 1A al más alto nivel. Resorte Media, llámanos, escríbenos y nos ponemos de acuerdo. Porque la nueva cárcel Las Parras, así como suena que está colindante en Monteplata, en los límites de Monteplata, llamarle Las Parras y no decirle la victoria, ¿O la nueva victoria es esconder lo que en verdad está ocurriendo allí? Por más cruel que suene, tengo que ser honesto. El tema penitenciario no tiene más importancia que cualquier problemática en el sector salud. Por más, digamos, por más trágica que sea la experiencia que alrededor de 9000 personas están viviendo en la cárcel de la victoria, este tema no tiene más trascendencia que cualquier problemática macroeconómica. Esto no lo digo desde un punto de vista personal, lo digo desde un punto de vista de Estado. Vamos a decir algo que puede sonar groseramente cruel. Si no tenemos una solución a la problemática de la victoria, se debe a que todos los gobernantes que han habitado en el Palacio Nacional le han dado más importancia a otros temas, desde la educación, desde el tema de las construcciones a nivel masivo, etcétera, etcétera. Cualquier tema de cara a los intereses de un gobierno que suscite el interés de un mandatario provocará que otros temas queden relegados. Y ha sido eso lo que ha ocurrido con la victoria. Así pues, dicho esto, que tengamos este tema en la primera plana de varios periódicos de circulación nacional, sabiendo yo que ese no es el tema que le quita el sueño a Luisa Binader, obedece a otra de las tantas componentes de lo que en Impolíticamente Correcto hemos llamado el juego de poder. ¿Y dónde se revela que estamos ante otra trama? En la cárcel Las Parras. En la nueva prisión de Las Parras. Señores, llamarle así a la nueva victoria es un eufemismo que no busca más que manipularnos y engañarnos. Porque la nueva cárcel Las Parras, así como suena que está colindante en Monteplata, en los límites de Monteplata, llamarle Las Parras y no decirle la victoria o la nueva victoria es esconder lo que en verdad está ocurriendo allí. Se nos dice, por ejemplo, que la cárcel de Las Parras y no la nueva victoria no ha sido aperturada y puesta en funcionamiento de cara a los presos porque la vieja cárcel de La Victoria, que es la que todos nosotros conocemos, está pasando por un proceso de auditoría. A pesar de que el mismo Roberto Santana, a pesar de que la misma procuradora Miriam Germán reconoce en ambos de que muchas de las áreas que estaban en auditoría ya han salido de ese proceso, lo cual indica entonces, al menos en teoría, que están listas para comenzar a operar. El pretexto para justificar que esos presos no pasen de la victoria vieja a la victoria nueva y que es, por cierto, la razón por la cual le dicen la cárcel Las Parras, el pretexto es que esa prisión está en auditoría y por eso no se puede abrir. Con eso nos pretenden engañar y manipular. Pero la realidad es que esa cárcel no está operando porque abrirla sería un golpe mortal al modelo de corrupción de la vieja victoria. Y usted dirá, pero Aneodis, corrupción es corrupción aquí y donde quiera y lo que garantiza la corrupción es, digamos, el espíritu de quien permite que opere en ella o en él. Es decir, no es un asunto del lugar, sino de los individuos. El detalle está, señores, en que cuando usted, y aquí usted va a comenzar a entenderlo, cuando usted le dicen de 700 presos que se van al nuevo modelo, a la gestión, nueva gestión penitenciaria, etc., en Las Parras, usted está viendo presos. Yo estoy viendo también prisioneros, reos, presos, etc. Pero ellos que operan en la Victoria Vieja están viendo clientes. Y el modelo de negocio aquí es muy básico, muy simple. Tú llegas a unas condiciones extremas, insoportables e infrahumanas y a ti se te vende la posibilidad de emigrar a un modelo insoportable. Pero si tienes más dinero, tú puedes pasar de un modelo extremadamente insoportable e inhumano a uno insoportable, a uno incómodo. Ya estás en una tercera fase. Pasaste de un modelo insoportable e infrahumano a uno insoportable. Y de uno insoportable, pasaste a uno incómodo. Pero si tienes mucho más dinero, puedes pasar de un modelo incómodo al de un pobre cómodo. Y así sucesivamente. Tomando en cuenta que se supone, al menos en teoría, que la nueva cárcel está confeccionada para que 700 personas, quizás 800, 900, vivan humanamente de manera decente, el modelo de negocio que se basa en vender, digamos, contextos habitables de menos incomodidad, se les cae. Oigan bien, se les cae. Y usted dirá, bueno, pero son corruptos. Ellos encontrarán la forma de establecer nuevos modelos de corrupción en esa nueva cárcel. Pero ahí entonces opera la psicología humana. Resulta, señores, que a ninguna persona en el mundo que ya esté habituada a ganar dinero de una forma, le resulta grato saber que tendrá que despedirse de ese modelo de negocio y tendrá que reinventarse y tendrá que hacer uno nuevo. Y sobre la base de ese rechazo, se aferra al que ya está. Y al aferrarse, pasa a la acción a hacer todo lo posible para que ese modelo no se erosione. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con el tema de la victoria vieja y la victoria nueva. No le llamemos cárcel Las Parras. No tiene por qué llamarse Las Parras porque están Las Parras. Llámenla por su nombre. Esa es la victoria nueva. En donde se supone que tienen que ir al menos 700, 800 reos o presos. Me dicen acá en producción, y esto es sospechoso, que la cárcel Las Parras, es decir, la nueva victoria, coge 9000 reos y no los 700, que dice la nota periodística en el listín diario que a su vez cita a Roberto Santana. Y ese error es sospechoso y grave. Pero lo voy a dejar ahí. No me voy a adentrar en eso ahora. El detalle es, señores, y aquí es donde ya viene el punto sensible y más preocupante de todo esto. Usted no puede decirme a mí, oigan bien, que ese modelo de corrupción se detiene en las autoridades que dirigen la victoria. Y ahí es donde reside el dardo envenenado para Miriam Germán. Sí teme usted un modelo de corrupción en República Dominicana que se detenga en los directores generales y que no involucre a la cabeza. Yo no estoy diciendo que Miriam Germán sea cómplice de todo eso. No. Estoy diciendo que salir en televisión nacional a decir que hay un modelo de corrupción, oigan bien, que involucra a las autoridades de ese modelo penitenciario cuando él mismo a su vez depende de la Procuraduría General conlleva, por así decir, la idea perniciosa de que Miriam Germán pudiese estar detrás de eso. Vamos a llamar a las cosas como son. Ningún enfermo se amputa su propia pierna a pesar de que tenga gangrena. Reflexionen sobre esa frase. La voy a repetir. Ningún enfermo se amputa su propia pierna a pesar de que tenga gangrena. No podemos hablar de un modelo de corrupción en donde operan solo las autoridades. Honestamente, yo no creo que Miriam Germán sea parte de ese entramado de corrupción. Pero recuerden, Procuraduría General, Ministerio Público, modelo penitenciario. Oigan bien. Procuraduría, Ministerio Público y el modelo penitenciario. Aquí lo que yo estoy viendo es que se está armando el escándalo público que va a justificar la destitución de Miriam Germán. Oigan lo que estoy diciendo hoy. Con este show de la victoria, a men de que sabemos las condiciones inhumanas en las cuales viven las personas que allí lamentablemente residen, lo digo en nombre de quien está pagando una condena y en nombre de los cientos o quizás miles que están allí cumpliendo prisión preventiva y algunos, según me cuentan, que ya cumplieron condena y que aún no los han liberado. En nombre de todos ellos. Ahora, eso se está utilizando, como se dice por ahí, como carne de cañón, para armar el show que va a justificar que Miriam Germán tenga que abandonar el cargo de procuradora. Es por ahí por donde yo veo que está caminando ese asunto. Yo no puedo decir que el traidor es su amigo Roberto Santana, pero Roberto Santana despacha con el presidente y el presidente tiene una agenda política en la cual la libertad que él le ha garantizado y dado a Miriam Germán, a Wilson Camacho y Jenny Berenice choca frontalmente con esa agenda. Vamos a ver cómo se da esto al final. Yo acabo de jugármela. Este tema, a mí, la importancia que se le quiere dar, no porque no tenga importancia, no se equivoquen. Claro que la tiene porque es un drama humano, pero es en función de Estado. Lamentablemente, ese tema no le ha importado a ningún presidente. No creo que Luis Sabinader sea la excepción, pero esa importancia que quieren darle y a donde quieren llevar ese tema y hablar de una corrupción de las autoridades de ese modelo, sabiendo ellos lo que se puede dejar caer con eso, son demasiadas coincidencias. Si Miriam Germán quiere su cargo de procuradora, debe estar ahora mismo muy preocupada. Madre Dominicana, el agarra 4D, lo de donde viene este domingo ya el último sorteo en el cual puedes ganar un millón de pesos con el ID que sale al final de cada ticket o boleto con este participas para ganar ese millón de pesos. Es importante que sepas que este concurso está avalado por Pro Consumidor, así que suerte a todas las madres dominicanas que participen este domingo con el agarra 4D, lo de donde. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida, con una sola inversión, una gran solución, ser solar. Escribe o llama ahora mismo al número que ves en pantalla para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar. Tanto que hemos anhelado parecernos a una gran metrópoli, a una gran ciudad, al más puro estilo de New York, ese ejercicio mental nos lleva a, digamos, no imaginar un escenario en el cual República Dominicana o incluso básicamente nuestra capital tenga cosas positivas que no tenga otro país. Y aquí voy a comparar a la capital de República Dominicana, Santo Domingo, con la gran ciudad por antonomasia que refleja el espíritu cívico y metropolitano, New York, la gran manzana, todo eso. Y es que hay un elemento muy humano, yo diría que en una situación X imprescindible, que ellos no tienen y nosotros sí. New York, la capital del mundo, según un reportaje que se recoge de un diario internacional y que se citó o que se publicó a nivel local, New York no tiene baños. Incluso en zonas turísticas, usted tiene que ir a un lugar X y hacer fila para poder entrar a un baño y hacer sus necesidades fisiológicas. En República Dominicana, en Santo Domingo, usted puede estar caminando, puede estar ejercitándose o dejó su carno en un lugar X y de manera sorpresiva en muchos casos le asalta digamos una premura fisiológica. Bueno, usted no se preocupa porque usted sabe que puede ubicar la plaza comercial más cercana, entra y encuentra un baño. Pero usted sabe también que puede incluso entrar digamos a una heladería, puede entrar al supermercado más cercano, puede entrar a un banco, puede entrar a una empresa, puede pedir permiso y le van a digamos a permitir pasar a un baño. Usted no puede darse el lujo de hacer eso en New York. Bueno, de repente ir a un baño no es algo que sea en sí suntuoso. Pero cuando usted examina rápidamente lo que significa ese imperativo fisiológico que ya en sí es estresante, pero si a eso usted le agrega la incertidumbre o la falta de certeza de saber que no sabe dónde rayos lo puede hacer, pues ya esa preocupación sumada a lo otro crea un escenario totalmente catastrófico para el individuo que viva esa experiencia. En Estados Unidos, específicamente en New York, en la Gran Manzana, en la capital del mundo, usted puede pasar por esa traumática experiencia, pero en República Dominicana, en Santo Domingo, no. Nuestra capital dispone para turistas así como para nosotros, ¿no?, de baños. Aquí no tenemos ese problema. De repente, no sé si hay otras cosas que a nivel de desarrollo metropolitano tengamos nosotros que ellos no tienen, pero es fascinante la sola idea de evocar un escenario real en el cual nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Me parece irónico que se trate específicamente de baños, pero es así. Nosotros tenemos baños, ellos no. Esto no es un asunto de, digamos, de mofar, no, 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 no. Dije al principio, tantas veces pensamos en que somos los menos, que no tenemos, etcétera, y no nos percatamos de este tipo de cosas. De hecho, me parece increíble que ellos no se hayan preocupado por eso. Leo que sí, pero hay 20 baños que no se terminan de instalar en New York por la simple burocracia. ¡Gracias!